Ansioso por ver a sus colegas, a sus jugadores que jugaron conmigo, otros que jugaron en el encontro, espero que las personas vayan al estadio para apoyar esta cosa. Me gusta mucho el fútbol colombiano, los jugadores colombianos que están, la mayor parte de los jugadores están en Europa, nosotros en Portugal tuvimos muchos jugadores que pasaron ahí en los clubes portugueses, James me encanta, muy buen fútbolista, está en un gran periodo de forma, tiene las suas posibilidades, es un gran mundial, en el último mundial en Brasil hice muy bien, creo que es siempre una selección muy peligrosa, muy difícil de enfrentar, después no sabemos a dónde puede llegar porque después de la primera fase todo es posible. Falcón estaba haciendo muy bien en Portugal, en España, te he lesionado que es el peor que puede pasar con el fútbolista, pero creo que volvió ahora a un muy buen nivel, creo que estará en el mundial y creo que podemos, que ya habíamos visto Falcón, el Falcón que vimos en el pasado, creo que este año lo vimos en muchas partidas hacer buenos gols y creo que está en forma y creo que es siempre un elemento muy importante para la selección. Alfredo Montero, sí, claro, que volvió ahora para Portugal, está ahí en Estados Unidos, está haciendo bien, está haciendo bien desde que volvió al inicio porque tenía ahí un avanzado muy fuerte en la su posición, pero está jugando junto a él ahora, está haciendo bien, está haciendo bien, Gutiérrez también, sí, Portugal es un punto de partido para muchos jugadores extranjeros, colombianos en Oso, porque muchos brasileños también que empiezan ahí la su caminada por la Europa, creo que es un país muy parecido a Colombia, la cultura, la temperatura, la gente, creo que sea un país muy importante para, un primer país para jugar en Europa, que sirve de adaptación a otros países después. Portugal está en un grupo con España, con Marocos e Irán, teóricamente es un grupo accesible, pero en el fútbol estos días no puedes pensar en la teoría, tienes que probarlo en la cancha que es favorito, por eso hay que tener mucho cuidado con Marocos y con Irán, porque con España sabemos que es difícil ganar, pero será un partido equilibrado, según me. A ver, Portugal tiene muy buena equipa, es actualmente el campeón de Europa, es claro que tener Cristiano Ronaldo de nuestro lado es siempre un vantaje.